Tenemos más noticias para ustedes. La Fiscalía de Manaví espera la autopsia o los resultados de la autopsia de la empresaria que falleció en Estados Unidos luego de ser atacada al estilo sicariato en Manta. El informe será parte del proceso investigativo en marcha. Nuestra corresponsal Karen Ceballos nos transmite ahora el pedido de los familiares de la mujer asesinada. Laura Chávez, de 50 años de edad, es la víctima número 22 de asesinatos en Manta en lo que va del 2018. Ella murió nueve días después de recibir un disparo a la altura de la cabeza. Quien la atacó usaba una peluca, como quedó registrado por las cámaras de seguridad. El fiscal a cargo de la investigación, Paco Delgado, explicó que como la mujer fue llevada a los Estados Unidos en busca de tratamiento médico, esperan de ese país el informe sobre la autopsia. Bajo un protocolo, un médico legista de la fiscalía nos va a determinar que la persona efectivamente falleció y cuáles fueron las causas de la muerte. El agente señala que el proceso comenzó de oficio porque la familia no puso una denuncia, solo presentó un escrito pidiendo ser comunicada de los avances de la investigación. Se están realizando varias diligencias, especialmente que receptación o captación de videos. Sin embargo, esto no es suficiente para los allegados a la empresaria fallecida, quienes consideran que ha pasado demasiado tiempo sin detener a los autores del crimen. Creo que este crimen tiene que ver con la creciente garras del narcotráfico que se está apoderando aquí en Manta. Anuncian manifestaciones para exigir rapidez en este caso. Para que la ciudadanía se una y reclame la seguridad que tanto necesitamos. Con el crimen de ella se privó a Manta de amor al prójimo, que ella lo sentía. Laura Chávez fue reconocida en Manta como activista social. Sus allegados confirmaron que el cuerpo llegaría la próxima semana para ser sepultado en la ciudad, donde tuvo un restaurante y había decidido incursionar en la política como candidata a concejala el próximo año. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.